Con Cristo reinaremos, un día, amado hermano, estaremos cerca de Jesús, le veremos tal como Él es, cara a cara. Ahí vamos, hermanos, a la patria celestial, vamos a la presencia de Dios, no te quedes en este mundo, no te adaptes a esta tierra porque no somos de aquí. Sí, quizá a muchos de nosotros nos quedan pocos años de vida para partir en la presencia de Dios aquí, pero mientras que estás aquí en la tierra, alumbra con la luz de Jesús, camina, toma de la mano del Espíritu Santo, levanta tu voz y adórale conmigo, dile. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Sal, llena mi pobreza, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver. En comunión, levanta tu voz y dile, paso sincero estoy, el sol se va, Mas si contigo estoy, no te voy a... Himnos de gratitud, pues bien te encantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Creyendo, dile, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. 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 Lo que tú tienes en tu boca, no te rindas, pase lo que pase. Venga lo que venga, no te rindas, mi hermano, bienaventurados los que sufren, dice su palabra. Si lloramos, si sufrimos aquí, recuerda que con Cristo reinaremos. Si lloramos, si sufrimos aquí, recuerda que con Cristo reinaremos. Jesús, en el dolor, en el proceso, no me rendiré, Señor. No me voy a rendir, dile, así tenga que llorar, así tenga que pasar por valles de soledad. No me voy a rendir. No me voy a rendir porque te amo, porque tú me das la vida todos los días. Habrá alguien que levante su voz del cielo y lo cante conmigo. En el dolor, en el proceso, no me rendiré. Aunque el corazón duela, no me rendiré. Habrá alguien que lo diga en esta hora, en el dolor, en el proceso, no me rendiré. No me rendiré, aunque el corazón duela, no me rendiré. Mi llanto y mi clamor, dile, mi llanto y mi clamor. Mi Dios te escuchará y Él me ayudará. Él no me dejará. Por eso no te rindas, vamos, adóralo. y no me rendiré, y no me rendiré, y yo seguiré el camino de mi Dios. Levanta tu voz, dilo, y no me rendiré, y no me rendiré, y yo seguiré el camino de mi Dios, y yo seguiré el camino de mi Dios. Así tu corazón te duela, siga mi hermano joven, pastores, evangelistas, yo sé que muchas veces cuando nadie nos ve lloramos, cuando nadie nos ve sufrimos, solo hay un Dios que todo lo ve, muchas veces pasamos momentos difíciles, nadie puede entender, pero hay un Dios que todo lo sabe y todo lo entiende. No te rindas en esta carrera, no te rindas en esta carrera mi hermano, persevera hasta el fin, y serás salvo, dice Dios. Dios, en todo momento adora, en todo momento búscale, muchas veces estaremos en temporada más oscura de la noche, muchas veces quedaremos sin fuerzas, pero ahí adórale, porque Dios me manda las nuevas fuerzas, una vez más, dilo ahí, en el dolor, en el proceso, no me rendiré, aunque el corazón duela, no me rendiré. No me rendiré, mi llanto y mi clamor, dile cuando tú derramas tu corazón, no me rendiré. Con lágrimas de esa bomba mirando, mi llanto y mi clamor, mi Dios te escuchará, y él me ayudará, y no me dejarás. Levanta tu voz, dile no me voy a rendir, y no me rendiré, y no me rendiré, y yo seguiré el camino de mi Dios. Levanta tu voz, ¡no me rendiré! Levanta tu voz, ¡no me rendiré! Levanta tu voz, ¡no me rendiré! Dios, yo seguiré el camino de mi Dios, y no me rendiré, y no me rendiré, y no me rendiré. Y pase lo que pase, mi alma te adora, mi corazón te bendice, aquí estoy dile a papá, aquí estoy mi Dios, yo no sé en qué temporada tú te encuentras, yo no sé si estás en valle de muerte, yo no sé si estás en valle de soledad, yo no sé si estás en el desierto, no te rindas, te dice el Señor, cobra ánimo, porque mis ojos están puestos sobre ti, sobre tu generación, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, ahí están los ojos del Señor, para librarte de todo mal, y Él no te dejará para siempre caído, y Él te levantará, si el justo cayere siete veces, siete veces será levantado. Levanta tu voz y dile Señor, no me voy a rendir en todo momento, quiero amarte como tú me amas, yo quiero amarte como tú me amas, tu amor por mí nunca ha cambiado y nunca lo hará, yo quiero amarte también así Señor, que nada ni nada me separe de tu amor, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, nada me separe de tu amor Jesús. Dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien, a los que aman al Señor, yo no sé si habrá alguien que le pueda alabar al Señor con sus palmas, dale fuerte las palmas al Poderoso, estoy aquí para hacerte recordar hermano, hermana, cuán grande es tu Dios, que nadie borre tu memoria, cuán grande es al que tú le sirves, dice la palabra, acordaos que vuestros señores, rey temible sobre toda la tierra, y a su nombre, y a su nombre, dale palmas, dale palmas, dale palmas, cuando tú le alabas, cuando tú le aplaudes, ahí tú lo sientas del Espíritu manifestado, ahí tú sientes ese corriente del Espíritu Santo, que sopla vida a tu vida, da oxígeno a tu alma, Él está aquí en esta hora, levántate, tú que estás caído, levántate ahora, levántate y resplandece, vamos alábale, 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 yo vas a vos, yo vas mi guerrero, yo vas a vos, yo vas mi guerrero, yo vas a vos, yo vas mi guerrero, nunca veré, nunca veré, nunca veré, porque el gigante, el victorioso, va delante de nosotros, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios, vamos, alábale, alábale, con palmas, alábale, con gozo, alábale, con gozo, dilo, gloria a Dios, y señor, aunque caí, yo me levantaré, aunque caí, yo me levantaré, declararé, declararé, victoria en mi vida, declararé, victoria en mi vida, y señor, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro, y lo más, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro, Grítalo, Jehová, Jehová, Jehová es mi guerrero Jehová, Jehová, Jehová es mi guerrero Así es, Jehová es tu guerrero, él pelea tus batallas, él no se ha dejado Vamos a la nave, tu pueblo, tus hijos te alaban Tu pueblo, tus hijos te alaban, tu pueblo, tus hijos te alaban Jesús, Jesús, Jesús Vamos a la nave, a la nave con libertad, a la nave con libertad, con libertad, con libertad Ahí está el Espíritu Santo sobre ti ahora Desciende la gloria hechequina, la gloria postrera Oh, su presencia poderosa, que restaura, que rompe cadenas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está sobre tu vida ahora Ábrele, ábrele, ábrele tu corazón Recibe ese milagro, reciba poder ahora en tu vida ¡A la nave! ¡A la lucha! ¡Santo, santo, santo! ¡Qué alma te alaba Jesús! ¡Qué alma te bendice Padre! ¡Vamos, dilo! ¡Aunque caí, yo me levantaré! ¡Dilo! ¡Aunque caí, yo me levantaré! Sí señor, victoria en mi vida, y la victoria en mi vida Sí señor, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro Debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro Sí señor, debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro Debajo de tus alas me cuidarás, en tus manos estoy seguro Sí señor, Jehová, Jehová, Jehová es mi guerrero Jehová, Jehová, Jehová es mi guerrero Gloria a Dios, levándate en el nombre de Jesús En el nombre que sobre todo nombre, puesto los ojos en autor y consumador de la fe Cristo Jesús, para ti, para mí, para todos Hay victoria con Cristo, hay victoria con Cristo, hay victoria con Cristo Y a tu nombre, y a tu nombre Pueblo que vive, vamos alábales El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío Mi Dios, en quien yo confiaré, él te librará del lazo del cazador De la peste destructora, con sus plumas se cubrirá Debajo de tus alas estarás seguro Oh, caerán a tu lado miles y diez miles Más a ti no llegará, no te tocará Cántale Debajo de tus alas me cuidarás En tus manos estoy seguro Debajo de tus alas me cuidarás En tus manos estoy seguro Debajo de tus alas me cuidarás Diga Jehová, Jehová es mi guerrero Jehová, Jehová es mi guerrero Dale palmas Porque aquí está León León de la tribu de Jura Vamos, dale palmas, dale palmas, dale palmas ahí Palmas de guerra, palmas de guerra Cuando tú le alabas, ahí está la presencia de Dios Abre tu corazón más, 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 más Llénate, llénate, llénate Llénate del Espíritu Santo Llénate del poder de Dios Oh, revístete, revístete Con toda armadura, con toda armadura Para que pueda resistir en el día malo Y estar firme en el Señor Fortalecidos con la fuerza del poderoso Vamos, alabale Vamos, alabale Alabale, alabale, alabale Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive ¡Adiós! Y cuando yo le alabo Me siente la gloria de Jehová Liberando a los cautivos Sanando a los rencuerpos ¡Vamos! Y cuando yo le alabo Me siente la gloria de Jehová Liberando a los cautivos Sanando a los rencuerpos ¡Viva! León de Judá está aquí León de Judá está aquí Barón de guerra Barón de guerra Es Jehová León de Judá está aquí León de Judá está aquí Barón de guerra Barón de guerra Es Jehová ¡Viva! Es Jehová Barón de guerra Es Jehová Barón de guerra Barón de guerra ¡Vamos, vamos! ¡Dale lucha! ¡Vamos, dale palmas a la iglesia! ¡Palmas de guerra ahí! ¡Palmas de guerra, palmas de guerra! ¡Palmas de victoria, palmas de victoria! Toma la espalda del Espíritu, es la palabra de Dios, para ejecutar venganza contra el adversario Vamos a la vale, a la vale danzando, danzando para Cristo, danzando para Cristo, danzando para Cristo A la vale al Rey de Reyes, al Señor de los señores, al primero y al último, al alto Dios venga Gloria a Dios, hay sanidad, hay sanidad ahora, dilo Mi fondo yo le alabo, reciente la gloria de Jehová, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos Písalo Mi fondo yo le alabo, reciente la gloria de Jehová, liberando a los cautivos Sanando a los enfermos Alábalo León de Judá está aquí, león de Judá está aquí, varón de guerra Varón de guerra Este hogar Vamos a gritar Conquieta, abra tu boca mujer Dilo León de Judá está aquí, león de Judá está aquí, varón de guerra, varón de guerra Esquiúba Esquiúba Y no Esquiúba Váron de guerra Esquiúba Váron de guerra Esquiúba Váron de guerra No es con fuerza No es con ejército Es con el Espíritu Santo Tú ganarás la batalla Con el poder del Espíritu Santo Echarás fuera a los demonios Con el poder del Espíritu Santo Hablarás nueva lengua Con el poder del Espíritu Santo Porque escritas la palabra Estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Hablarán en nueva lengua Echarán fuera a los demonios O que le vieran cosas por sí, farán No les hará daño Pondrán manos, aulas del cuerpo Sanarán, sanarán, sanarán ¡Alamo a la iglesia! Dilo, dilo, dilo León de Judá está aquí, león de Judá está aquí Varón de guerra, varón de guerra Esquiúba Esquiúba Y lo más León de Judá está aquí León de Judá está aquí Varón de guerra, varón de guerra Esquiúba Esquiúba Barón de guerra, esquiva Barón de guerra, esquiva Barón de guerra Vamos, vamos, siga así alabando al Señor Jesús Ahora, da la libertad del Espíritu Santo No lo resista mi hermano Cierra tus ojos, cierra tus ojos, búscale Búscale mientras pueda ser hallado Llamarle que el Santo está cercano El que quiera de Dios, fídele, fídele, fídele Dile Señor, yo quiero más A viva el fuego que está en mí A viva el fuego, Señor A viva, viva, viva Vamos, siga así alabando al Señor Aleluya A viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Que siga arrepiéndose el fuego de Dios Que siga arrepiéndose el fuego de Dios Que siga arrepiéndose el fuego de Dios Enciende tu lámpara, enciende tu lámpara Ahora recibe el aceite, aceite fresco, aceite fresco Cae, 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 cae Sobre ti, sobre ti, sí, 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 sí Más, 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 recibe, recibe, aleluya Los perritos santos que enlajan mi vida Con poder y fuego que enlajan mi vida Dilo, los perritos santos que enlajan mi vida Con poder y fuego que enlajan mi vida Dilo, que no se apague tu fuego en ti Hasta que vuelvas tú por mí Que no se apague tu fuego en ti Hasta que vuelvas tú por mí Oh sí, Padre mío, ayúdame, diga el Espíritu Santo Tú ayúdame, Espíritu de Dios Quiero estar lleno, lleno del aceite Yo quiero estar caliente Yo quiero fluir en el Espíritu Lléname, 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 dile Vamos, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Y hermano, hermana, búscale, búscale Estamos aquí para llenarnos del poder de Dios Estamos aquí para que el Espíritu Santo nos renueve Nos transforme, nos libere Aleluya, aleluya, derroca las cadenas en el nombre de Jesús Gloria Dilo, Espíritu Santo, llena de mi vida Con poder y fuego, llena de mi vida Dilo más Que siga ardiendo tu fuego en ti 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 Que no se apague tu fuego en ti Hasta que vuelvas tú por mí Que no se apague tu fuego en ti Hasta que vuelvas tú por mí Oh, sí, Señor Con voz de amando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Oh, Jesucristo Descenderá del cielo Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebasados En el aire Así siempre estaremos con el Señor Para siempre, oígalo Para siempre Dios, tu nombre Dios, tu nombre Y el fíjime Jura la gloria Para Cristo Jura la honra Para Cristo Jura la alabanza Para Cristo Para Cristo ¡Dilo más, dilo más, dilo más, dilo más, dilo más! Que siga ardiendo tu fuego en mí Tome los días de frente Pentecostés Que siga ardiendo tu fuego en mí ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo más, dilo más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Que no se apague tu fuego en mí Hasta que vuelvas tú por mí Que siga ardiendo tu fuego en mí ¡Vamos, vamos, vamos! Que siga ardiendo tu fuego en mí ¡Cómelos días de frente, costés! Que siga ardiendo tu fuego en mí ¡Cómelos días de frente, costés! ¡Vamos, dilo! ¡Dilo! Que no se apague Pentecostés ¡Vamos, dilo más, dilo más! ¡Hasta que vuelvas tú por mí ¡Dilo, dilo, dilo más! ¡Vamos, dilo, dilo, dilo más! ¡Dilo, dilo más, dilo más! ¡Saltado! ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, Padre mío! ¡Renueva, renueva, renueva todo! ¡Quítalo malo! ¡Y añada lo que me falta! ¡Quítalo malo de mí! ¡Quítalo la mancha de mi corazón! ¡Oh, limpia el agua en tu sangre! ¡En tu sangre eficaz! En tu sangre de poder Ahí va a silencio, tubérgate, tubérgate Báñate, báñate, báñate en el río de Dios ¡Aleluya! La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder En nombre de Cristo tiene poder ¡Vamos! ¡Alabare! ¡Alabare con gozo! ¡Alabare con gozo! ¡Alabare con gozo! ¡Las amas para Cristo! ¡Las amas para Cristo! ¡Las amas para Cristo! ¡En el poder! ¡En el poder! ¡En el poder! ¡El Espíritu Santo! ¡Alabare con gozo! ¡Alabare con gozo! La sangre de Cristo tiene poder ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Alabare! La sangre de Cristo tiene poder ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! El nombre de Cristo ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! El nombre de Cristo Tiene poder, tiene poder, tiene poder Cuando yo le alabo, su poder desciende Y cuando yo, su gloria se manifiesta Hay más, hay más, hay más Cuando yo le alabo, su poder desciende Y cuando yo, su gloria se manifiesta Hay sanidad, liberación en el nombre de Jesús Hay sanidad, liberación en el nombre de Jesús Ay, hay más, hay sanidad, liberación en el nombre de Jesús Hay sanidad, liberación en el nombre de Jesús Ya la vayamos, ya la vayamos Ahí se rompe toda la cadena, vamos, vamos, vamos Un corazón constrito y humillado Dice la palabra, quien nos apreciará, vamos, vamos Él se mueve, él se mueve en medio de su pueblo En medio de la alabanza, vamos Gloria, oh, pelearán contra el Cordero Más no lo vencerán Porque él es el Rey de Reyes Señor de los señores Y todos los que estamos con él Somos llamados, elegidos y fieles Para la gloria de Dios Vamos a la mano La sangre de Cristo tiene poder Y a su nombre Y a su nombre Vamos a la mano de mi hermano Reciba la visita del cielo La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder Tiene poder En nombre de Cristo Cuando yo me amaba Su poder desciende, y cuando yo me adoro, su gloria se manifiesta. Ahí está manifestado, viva la voz, viva la voz, su poder desciende, cuando yo me adoro, su gloria se manifiesta. ¡Dira más, tira más! Y dan liberación, en el nombre de Jesús. Dale palmas ahí, dale palmas, dale palmas, porque hay un fuego aquí. Porque hay un fuego ardiendo Volumna de fuego ahí Volumna de fuego Más, más, más Satura, 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 satura Llena, 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 llena Ahí, 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 ahora, ahora, ahora Presencia de Dios Fuego de Dios Presencia de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Más En el nombre de Jesús Reciba sanidad ahora Y no Liberación En el nombre de Jesús 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 Nombre del Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad ahí Hay libertad en tu vida En el nombre de Jesús Porque se rompe Todo maldición ancestral Maldiciones ahora Empieza a romperse En el nombre de Jesús Ahora sale toda enfermedad Sale todo cáncer Sale todo tumor Sale ahora Sale ahora Se va, se va, se va de tu vida Con la dolencia Porque escrita está la palabra Que por las llenas de Cristo Vimos jurados Y sanados Mi alma Te alaba Jesús Vamos a la dolencia Siente el milagro de Dios Ahora Siente el milagro de Dios Porque no hay nada imposible Cuando tú le das tu corazón al Señor No hay nada imposible Vamos a la dolencia Si tú le das lobo Hay poder Si tú le das lobo Hay unción Si tú le das lobo Hay libertad 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 Glor video Gloría 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 Levanta tu cojín, lo más grande es tener tu presencia Lo más grande es sentir tu presencia Lo más grande es sentir tu presencia Tú lo sientes en tu vida, el milagro más grande Y yo lo siento en mi vida, el milagro más grande Tú lo sientes en tu vida, el milagro más grande Y yo lo siento en mi vida, el milagro más grande Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sobre ti, sobre ti, nube de gloria, nube de gloria Donde cae la gloria, ahora viva la voz, viva la voz, cae la presencia de Dios Donde cae la gloria, cae la presencia de Dios, ahora reciba, reciba vida, reciba vida, reciba vida ¡Cristó, Cristo, 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 Cristo! Vive, 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 nos vamos al amare, al amare, al amare, al amare Orriba la voz, suba la voz, suba la voz Ahí está el poder, ahí está la unción, ahora se desata, se desata Poderoso Dios, tu juego está descendiendo Poderoso Dios, tu juego está descendiendo El milagro más grande es tener tu presencia El milagro más grande es sentir tu presencia El milagro más grande es tener tu presencia El milagro más grande es sentir tu presencia Tú lo sientes en tu vida El milagro más grande Y yo lo siento en mi vida El milagro más grande Tú lo sientes en tu vida El milagro más grande Y yo lo siento en mi vida, el milagro más grande Espíritu Santo, fluye en mí, corre en mí, fluye en mí, corre en mí La palabra, sí, la palabra, arriba cantarás, toda la vida Rima, na, na, arriba, la vacina, la vacina, la vacina Ahí está el poder de Dios, reciba, 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 reciba Más, 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 ahora, 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 ahora El milagro más grande es tener tu presencia El milagro más grande es sentir tu presencia Vamos, búscate El milagro más grande es tener tu presencia El milagro más grande es sentir tu presencia Ahí está, ahí está, vamos, lo siento en tu vida El milagro más grande es sentir tu presencia 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 Oh, mostraré lo que Dios ha hecho en mí El milagro más grande es sentir tu presencia Ay, tú lo sientes más, 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 más Corrí, bá, 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 bá Corrí, bá, 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 bá Presencia de Dios, presencia de Dios Somlo, somlo, somlo Somlo del omnipotente Tomás Soto Mi corazón te alaba Rey Mi alma te alaba Jesús Gracias Señor Gracias Padre y Dios Que la gloria sea para ti Recibe los aplausos papá